Antes de aprender a escribir mamá, estos chicos ya saben lo que es una faca, una ranchada o mandar a alguien a los tubos. Antes de aprender a sumar y arrestar, estos chicos ya conocen todos los códigos de la cárcel. Son chicos menores de 4 años que están presos con sus madres. ¿Qué le voy a utilizar? Que corta el cogote, que está en el de los tubos, que se hace una gila, que se hace un gato. Adquieren hasta el laboratorio. ¿Carcelario? Carcelario. Las costumbres, por ejemplo, de abrir un cerrojo, lo toman acá. ¿Pueden estos chicos cumplir condena junto a sus madres? ¿Es la cárcel el lugar indicado para que chicos menores de 4 años crezcan? ¿Qué es mejor para ellos? ¿Crecer entre rejas con su madre, rodeados de presas? ¿O crecer lejos de su madre, en manos de una familia sustituta o un hogar de menores? ¿La doctora le dice que tiene que dar un tratamiento especial o por decirlo o no? Por lo menos la niña por ahora no, me ha dicho que avance a morir. ¿Tienen que explicar dónde están? Eso sí. Sí, eso sí. ¿Estamos en la cárcel porque mamá hizo tal cosa o no tiene que ver? No, no, tantas explicaciones. Pero sí que es una cárcel. Sí que es una cárcel. En realidad tenía nueve hijos. ¿Y le murieron dos? No, uno solo. ¿Uno solo y el otro? Nosotros todos fuera, con ellos son muchos. ¿Y el papá de nuevo la vino a visitar? Está detenido también. ¿Por qué? Nosotros se nos murió un bebé de ocho meses. ¿Y por lo mataron? No, no. Se murió en el hospital. ¿Y esta nació después? Esa nació después acá. ¿Y la nació cuando vos estabas presa? O sea, ¿la concebiste presa? No, no. Ya cuando caí, yo presa. La unidad penal 33 de Los Hornos es la prisión de mujeres más grande de la Argentina. Allí, 85 chicos menores de 4 años crecen entre rejas y cumplen sentencia junto a sus madres. Algunas de ellas condenadas por narcotráfico, asesinato o robo calificado. Chiche ingresó a ese pabellón. Un lugar donde el drama y la contradicción se unen de manera escalofriante. Entramos a la cárcel de mujeres madres. ¿Cómo se crea un bebé entre rejas? El pabellón para presas embarazadas y con hijos de hasta 4 años se parece mucho a una guardería. Juegos, cunas, ropa de bebé y paredes pintadas con motivos infantiles decoran un ambiente rodeado de rejas, muros y alambre de púas. Silvia Palacio, madre de 9 chicos, condenada a 4 años de cárcel por venta de drogas, recibió a Chiche en su celda con su hija nacida en prisión. ¿Por qué estás acá? Droga. ¿Droga? ¿Qué? ¿Eras vendedora? Me he encontrado. ¿Te encontré en tu casa? ¿Era distribuidora? Sí. ¿Paco? ¿Tenés condena? No. Todavía no tenés condena. ¿Cuántos de qué estás? Iba a ser 2 años, ahora en 7 meses. ¿2 años por vender? Sí. ¿Por vender mucho o poco? No, bastante. Bastante. ¿Cuántos te encontraron? No sé. ¿Quién te encontraron? ¿Paco, cocaína? Sí, bolsitas. ¿Todo todo? Sí. ¿Todo de cocaína? ¿Por qué tenías un kilo? No sé cuándo tenía. ¿Y vivías de eso? Sí. ¿Y trabajabas en el cartón? ¿Trabajabas en el cartón? Aparte vivías de eso. Sí. El cartón era la pantalla, digamos. Sí, sí. Trabajaba en el cartón y como no alcanzaba, por los chicos que tengo... ¿Cuántos 16 chicos tenías? Siete afuera. ¿Siete afuera? ¿Todo el mismo padre y distintos padres? Sí, todo el mismo padre. ¿Y esta también era del mismo padre? ¿Y esta la tuviste acá adentro ya? ¿Vos consumías o no? Sí, fumaba. ¿Distruyó? ¿Qué consumías ustedes? ¿Paco? Tomaba... Tomaba... ¿Merca? ¿Tomaba o fumaba o merca? No, Jalea de muerte. ¿Tumaba o merca? ¿Y vos qué crees que va a pasar con ella? ¿Qué te creo que está adentro? ¿Le vas a poder dar un camino de chiste? Salgo así. Ella está... Ella está con todos mis hijos. A la tragedia de la cárcel, Silvia le sumó el horror de la muerte. Una de sus hijas, que estaba al cuidado de su familia, murió mientras ella estaba en la cárcel. Es una nena que permite... ¿De qué se murió? Me enteré a caso. ¿De qué se murió? Ella tuvo otra muchacha de la cárcel. ¿Se cayó? Sí. ¿La pichó en el auto o se cayó? No, no, se cayó de la cama. ¿Se cayó de la cama? ¿En qué tiempo te murió? Tenía dos añitos. ¿Y vos no te enteraste de esa denuncia? No, cuando vine acá recién, porque yo fui a una sola vena más al hospital donde estaba ella. Y ahí caí acá y empecé a hablar para buscarla y después me entero por mi... La madrina de mi nene, el 6 de enero, me enteró que ella murió. Me dijo que me tenía que decir una cosa que era de una hora. Y abrimé todo acá y me dijeron que estaba enterrada. No sabían dónde estaba. Después averiguaron y me dijeron que estaba acá en la plata enterrada. Pero no me dijeron de qué murió, no sé nada de qué murió. En esta cárcel, la contradicción es permanente. Por un lado se puede observar a madres preocupadas por el cuidado y la salud de sus hijos. Pero por otro, cuando se conocen las historias de estas presas, se descubre que algunas de ellas son peligrosas criminales con condenas por muchos años. ¿Vos tenés una historia entonces de delito complicada? Tengo tres cosas abiertas, dos cosas abiertas más el robo de ahora. Esto es por el mismo robo, calificado de arma. ¿Y el padre? Está presa. ¿Por lo mismo? No, distinto. En el penal, las presas madres festejan los cumpleaños de cada uno de los chicos. Las reclusas en grupo preparan una torta y no faltan globos, piñatas y regalos. Pero una angustia silenciosa invade a todas ellas. Cada cumpleaños es un motivo de alegría y de dolor. La permanencia de cada chico en la cárcel tiene una fecha límite. Cuando un menor cumple cuatro años, debe abandonar la prisión y es separado de su mamá hasta que ésta cumpla la condena. Muchos de estos niños no tienen afuera a alguien que se haga cargo de ellos. Por eso su destino es ir a un instituto de menores o, en el mejor de los casos, ser recibido por una familia sustituta. ¿Por qué estás acá? Por... ¿Troga? ¿De mula eras? Eh... Vendía y consumía. Vendías y consumías. ¿Dejaste de consumir? Sí. Un año cuatro. ¿Pero qué consumías? ¿Paco? Hasta... ¿Y qué? ¿Vendías a dónde? En el barrio. ¿Y cuántos? ¿Ya tenés condena vos o no? No. No, 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 no. ¿Y cuántos detalles? Un año cuatro meses. Criar un niño en la cárcel no es fácil. Pero las cosas se complican aún más cuando un hijo tiene problemas de salud. La madre depende de la voluntad del juez que debe autorizarla para poder tratar médicamente al niño fuera del penal. Lamentablemente, las presas madres no siempre pueden salir para cumplir con los tratamientos médicos de sus hijos. ¿Por qué delito? Con robo. Un robo de mano armada. Ah, mano armada. ¿Cuánto te dieron? 15 años. 15 años, robo de mano armada, agravado por algo, ¿no? A robo agravado por el uso de algo. Sí. Y tengo un delito que yo no cometí en Mar del Plata. Acá hay problema de sanidad. Sí. Problema de sanidad, que no hay medicación. El ministerio no tiene que mandar medicación. Después está el tema de mi mene que tiene la violoneperina y que ella usa una prótesis para alimentarse. ¿No? La cual mi hijo se ahoga. Hay que pasar siempre reja acá para que mi hijo... Si me hagan más, si yo me voy a dejar con mi hijo. Yo quiero que los jueces, si en este momento están mirando la tele, que se apegan a mí y los chicos, porque los chicos no tienen la culpa. Mi hijo es una tentativa de robo que corre de un año y cinco meses. Hace dos y ocho que están. Y al juzgado me dijeron que me otorgaban el arresto domiciliario hace 20 días. Faltan las pericias psicológicas que nunca me las hacen. Es lo único que falta para el fiscal para que me vaya. ¿Y esta en el interín de una de tus libertades la tuviste? No, acá adentro. Acá adentro la tuviste con que el papá está preso también. El papá ya salió. Ya salió. ¿Por el mismo delito? Para el mismo delito. Pero acá como era primario, salió. ¿Y vos tenés antecedente? Yo tengo antecedente, entonces ¿qué? ¿Tres condenas? Sí, tres condenas con él. ¿Suficiente? Suficiente. ¿Tenés otros hijos? Es la única que tengo. La vida de ella, ahora, tenés motivo para no... Para no querer hacer más nada. Cada dos por tres la acabo de sacar al hospital porque les sale mucha reacción alérgica, que no saben de qué es. Muchas de las presas madres reclaman que les otorguen el beneficio del arresto domiciliario, monitoreado por la pulsera electrónica, para poder estar con sus hijos en un ámbito mejor. Sin embargo, desde la justicia aseguran que muchas de ellas no hacen esfuerzos por mejorar su situación. Ya mi hija, bueno, tuve la mala suerte de tenerla acá adentro, de hacerla acá adentro, y se está criando acá adentro con cosas que no tiene que ver. Ya no quiero saber más nada de eso. Es una alfa porque es muy bien. Yo quiero que los juices, si en este momento están mirando la tele, que se apelgan más de los chicos, porque los chicos no tienen la culpa. Así se crían los hijos de las madres detenidas en la unidad penal 33 de Los Hornos. Chicos que no saben que afuera está la calle, porque no conocen otro tipo de vida que el régimen carcelario y el cautiverio. Madres asesinas, narcotraficantes o ladronas, pagan sus delitos, pero condenan a sus hijos a crecer entre rejas, como si fueran verdaderos delincuentes.